Yo en Socarrás, uno de los refuerzos del equipo de los Leones del Escogido, Socarrás, bienvenido a República Dominicana. ¿Qué conoces de la liga? ¿Qué te han dicho ya sobre lo que vas a enfrentar aquí? Bueno, primero muchas gracias a la organización, ¿no? Por darme la oportunidad de jugar en el equipo de los Leones y mostrarme aquí en la liga Lindón, que para nadie es un secreto, que es una de las más fuertes del Caribe, ¿no? Yo creo que en México cuando estuve jugando ahora había varios dominicanos en el equipo, entonces ahí platicábamos mucho porque ya sabía más o menos que se estaba colegiando el contrato, entonces que me dieron más o menos las características de la liga, que es una liga que no se batea mucho, ¿no? Que hay que mezclar mucho el lanzamiento porque es una liga sumamente fuerte y hay buenos bateadores. ¿Te motiva venir una liga donde compatriotas tuyos como Yunes Quimaya, como Raúl Valdés, podemos mencionar también a Francis Ley Bueno y otros cubanos que han venido aquí, ha dominado, ¿te motiva eso, a decir yo voy a hacer lo mismo aquí? Bueno, yo creo que primeramente es un orgullo, ¿no? Seguir la secuencia de peloteros cubanos que juegan en esta liga, ¿no? Esos nombres que tú has mencionado, ya tú mismo lo has dicho, ¿no? Que son grandes atletas, grandes peloteros que han demostrado su calidad y eso es a lo que yo vengo, ¿no? A tratar de demostrar también que yo puedo lanzar también a este nivel y con esa mentalidad es la que vengo. ¿Te pone un extra el hecho de que vienes un equipo que está necesitando un campeonato, un equipo que cumple 100 años de fundación, ¿eso también te motiva? Bueno, eso siempre es de ponerle más ganas, ¿no? Porque yo también vengo con sede de victoria, sede de título también. Hoy hablamos de eso, yo creo que te llena más, ¿no? Entonces te motiva tú a dar el, en vez del 100, a dar el 120% por la institución y porque la fanaticada se lleve un alegrón, que es lo que queremos todos los atletas y es lo que vamos en busca cada día. ¿Cómo te describes tú como lanzador? ¿Qué tipo de pitcher la gente puede esperar aquí en República Dominicana? Bueno, yo creo que siempre me he caracterizado por un pitcher de buen control. Ya no tengo la velocidad que tenía cuando era joven, que tiraba 94, 93, 94 millas, pero todavía rondo las 90, 90, 91, todavía estoy en ese rango, ¿no? Pero lo que sí he trabajado es mucho en el control y eso es lo fundamental para mí. Yo creo que a este nivel tienes que tener un buen control para tú poder trabajar y hacer tus picheos, que es lo fundamental. Vamos a desearte, Socarraz, éxitos con los Leones del Escogido. Aquí vienes para lo que sea, tengo entendido, abrir, relevar. Aquí vienes para aportar. No, siempre, siempre. Ya los entrenadores de picheos han hablado conmigo que ellos tienen confianza en mí de que me van a dar la bola, ¿no? Entonces, lo importante es trabajar cada día, darle gracias a Dios por la oportunidad y nada, con la fe del mundo de que va a ser una gran temporada para mí. Éxitos. Gracias.